En la cara un capuchón, chaleco y un cascón, bien patrocinados a la orden del don Don Dima Don, que suena un corridón, en la sierra que retumba el sonidón Ando flaco son, me ven en los brindados, suave se brindando De esa botellita que presume to los gatos, lo verde yo me gasto, fue así me lo gano